Lo intentamos pero no pudo funcionar Y hoy sé las cosas mal Y yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Me moriré Cuando tenga ganas de darte un beso Te marchaste Hoy mírame Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me... Yo sí me... Yo sí me enamoré Yo sí me enamoré